Bueno, pues volvemos con la ruta Isdalsegra. Estamos en la estación de la Seudurgel, que es donde lo dejamos en el vídeo anterior. Y nuestra tarea de hoy será llevar un tren con mercancías desde esta estación hasta la zona de los trabajos que se están efectuando para hacer que esta línea llegue hasta Andorra. Iremos a los mandos de esta 335 y remolcaremos estos vagones que tenemos aquí, que son tres vagones y halos totalmente vacíos para cargar escombros. Tenemos una plataforma con tractores que harán falta para los trabajos, un vagón con vacas, un vagón con cabras y un vagón con ovejas para alimentar a los trabajadores, un vagón con vino para acompañar, una plataforma con traviesas monobloc, una grúa de cuando Franco era corneta que si no me equivoco sirve para hacer agujeros por esto que tiene aquí, una subestación eléctrica móvil y un coche de viajeros para trasladar a los trabajadores. Vamos a subir a la cabina, vamos a ir poniendo por aquí esto en marcha, quitamos el freno de estacionamiento, encendemos el asfa, giramos la llave que desenclava el mando del freno, vamos a encender por aquí el tren tierra, perdón, vamos a estar de momento en modalidad C para hablar con la persona encargada de la maniobra, así que pasamos a modalidad C, canal 3, perfecto, vamos a pasar el interruptor de aislamiento a modo marcha, vamos a rearmar por aquí el asfa, encendemos por aquí abajo las luces, encendemos aquí las luces de los instrumentos y el encargado de la maniobra nos dice buenos días maquinista, cuando estés listo avanza hasta rebasar la aguja de salida, estoy aquí esperándote para movértela, vale, pues eso el encargado de la maniobra, que nos dice que cuando estemos listos que ya lo estamos, avancemos hasta rebasar esta aguja y cuando la rebasemos pues él nos la va a mover, así que aflojamos freno, ahí está, freno aflojado, inversor hacia adelante y nos ponemos en marcha, vámonos. Vamos avanzando, esta zona está limitada a 10 km por hora, así que no vamos a pasar de esa velocidad, ahí vamos a 8, a 9, vale, vamos a dejarlo por ahí, vemos que viene por allí una 4,49, aquí la aguja que tenemos que atrevasar, aquí está la persona encargada de la maniobra que moverá la aguja en cuanto la atrevasemos, veis que es una aguja manual, una aguja de marmita, y por cierto estas agujas tienen esta señal que en esta indicación nos indica que la aguja está en posición invertida y con esta otra indicación nos indica que la aguja está colocada en posición normal. Vale, vamos rebasando la aguja, ahí ya estamos a punto de rebasarla, vamos a ir frenando, vale, ahí está la aguja rebasada y vamos a esperar órdenes, ahora él tendrá que moverla, tendrá que mover la aguja y cuando la mueva nos dirá algo, de momento está de brazos cruzados, parece que ahí se anima un poco, vamos a ver, vale, nos dice, ha rebasado la aguja, retrocede para acoplar los vagones, vale, ahí vemos como nos mueve la aguja, ahí está, se ha movido la marmita, se han movido las agujas en sí y vemos la señal que nos indica que la aguja está colocada en posición normal. Vale, vamos a cambiar de cabina, ahí está, aflojamos freno y vamos a ello. Vamos avanzando, seguimos limitados a 10, esa limitación a 10 realmente está impuesta por este cartel de aquí, que no es un cartel que sea muy reglamentario, es como el que pone en la puerta de su garaje un cartel que pone prohibido aparcar, más o menos es lo mismo, pero bueno, le haremos caso. Así que vamos avanzando, sin extender de 10, allí hay otra persona que será la encargada de acoplar los vagones, la encargada de hacer la prueba de freno y la encargada de ir ahora indicándonos si tenemos que apretar más o qué. Bien, de momento vamos avanzando y eso, cuando estemos cerca, pues él nos dirá un poco más, un poco más. Vale, vamos a ir frenando un pelín más. Vale, ahora vamos a avanzar muy despacito, muy despacito, la persona que está ahí abajo nos va diciendo, ahora nosotros no vemos cómo de lejos están los topes, entonces él nos va diciendo un poco más, un poco más. Vale, vamos ahí ya, vale, ahí está, ahí hemos hecho topes y esa persona nos dice que ya están acoplados y que avancemos hasta el fondo del mango. Vale, pues volvemos a cambiar de cabina, aquí estamos, aflojamos freno y vamos a avanzar hasta el fondo del mango. La aguja está bien colocada, lo sabemos por la indicación, avanzaremos de nuevo sin exceder de 10 kilómetros por hora. Ahí vamos a 8, no vamos a apurar mucho, ahí está la aguja, ahí vamos a 9 kilómetros por hora y 10 kilómetros por hora, de ahí nos vamos a pasar. Vamos avanzando, mantendremos ese límite hasta rebasar la señal de límite 10 que había aquí. Le decimos adiós a Julián, adiós Julián. De momento todas estas agujas que las tenemos en vía directa, las tenemos en posición normal, esta también, posición normal, y allí adelante tenemos una señal de maniobras que está roja. Pero ya no, ahora está rojo-blanco, rebase autorizado. Por tanto nos está ordenando continuar el movimiento a partir de ella. Estaba mirando a ver si la cola del tren ya había rebasado la señal del límite 10, pero todavía nos queda un poquito. Por cierto, voy a hacer aquí un pequeño cambio, ahí está, para que se enciendan las luces de cola de este coche de cola que tenemos aquí. Que como veis se han encendido las dos luces superiores y la roja baja derecha. Son estas tres luces. Esas son las luces de un tren de viajeros. Un tren de viajeros tiene dos luces blancas superiores y una... O sea, dos luces rojas superiores y una luz roja inferior a la derecha. Eso, bueno, esos son los trenes de viajeros, pero eso es siguiendo realmente un reglamento antiguo. Los trenes de viajeros actuales solo tienen dos luces rojas y ya está. Lo veréis, por ejemplo, en la 449, pues veis que tiene solamente dos luces rojas y ya está. Es como tiene que ser en la actualidad, siguiendo, por cierto, hemos atravesado la aguja, la señal de 10. Vamos a cumplir marcha de maniobra sin exceder de 30. Y lo que decía eso, la 449, por ejemplo, tiene dos luces rojas detrás, que son las señales de cola de un tren actual, siguiendo normativa europea. Sin embargo, otros trenes que siguen el reglamento antiguo, por ejemplo la 447, incluso la cibia, sí que tienen esta disposición de luces en la señal de cola. Tienen dos luces rojas superiores y de una luz roja inferior. Vale, vamos avanzando al fondo del mango. Por cierto, un mango es esto, es una vía que acaba en topera. Vale, no vamos a ir mucho más deprisa porque no queremos merendar topera. Vamos a ir frenando. Aquí está este cartelón que nos dice que a 20 metros está la topera. Y el encargado de la maniobra que nos ha dicho que ya hemos librado por cola, así que nos detenemos por aquí. Ahora vamos a esperar a que ese encargado nos diga que podemos retroceder, porque nosotros ahora desde aquí no vamos a ver nada, ni aunque nos cambiemos de cabina no podemos ver. Así que nada, esperamos. A ver qué nos cuenta. Vale, nos dice que todo en orden y que retrocedemos a la vía 2 de la estación y que allí subirán los trabajadores al último coche. Así que vale, pues inversor hacia delante, aflojamos freno, ahí está aflojado y nos ponemos en marcha. Por cierto, ahí hay otra 449 que está detenida, pero bueno, ellos verán. Seguimos con marcha de maniobras, pero como ahora es empujando, el límite será de 20 kilómetros por hora en lugar de 30. Vamos empujando. Lo dicho aquí, el personal encargado de la maniobra nos va indicando todo. Él ha sido el que se ha encargado de ver que esa señal estuviese bien, se ha encargado de ver que las agujas estén bien. Bueno, la señal la hemos podido ver nosotros por el espejo de retrovisor. Nosotros hemos visto la señal por el espejo de retrovisor, la hemos visto bien y ya está. Pero bueno, aún así, él nos ha dicho, vale, está bien. Luego las agujas que estén bien y nos irá diciendo la distancia que queda hasta... Hasta la zona en la que tenemos que detenernos en el andén. Ahí vamos a 20 kilómetros por hora. Cumpliendo más tasa de maniobras, empujando. Vamos avanzando. Nos dice que 200 metros para detenernos, que seguimos empujando. 150 metros para detenernos, seguimos empujando. 100 metros para detenernos, seguimos empujando. 50 metros para detenernos, seguimos empujando. 30 metros para detenernos, seguimos empujando. 20 metros para detenernos, seguimos empujando. 10 metros para detenernos, seguimos empujando. 2 metros para detenernos, seguimos empujando. Si nos ordenen, continuamos. Aquí algo que dice peligro. Vale, pero dice peligro, prohibido cruzar y circular por la vía. Vale, nada que nos influya. Vale, pues nos dice, buenos días, maquinista. Aquí CTC. Uy, por cierto, no hemos cambiado el... Bueno, vamos a hacer como que ya lo hemos cambiado la modalidad de radiotelefonía. Nos dice aquí CTC. Te paso el telefonema. Autorizo al maquinista del tren 97692 a rebasar la señal de salida número sierra 2 barra 2 de la sede de Urgel con marcha a la vista hasta la señal siguiente. Vale, lo dicho, vamos a cambiar aquí la modalidad. El número de tren era el... 97692. 97692. Canal 66. Vale, listo. Esto entendemos que lo hemos hecho antes de que nos pasen el mensaje ese, porque si no, no podríamos haberlo recibido. Vale, nos han autorizado rebasar esta señal de salida con marcha a la vista hasta la señal siguiente. Vale, pues nos vamos, le decimos adiós a Julián. Ha sido un buen... un buen responsable de la maniobra. Y lo dicho, marcha a la vista hasta la señal siguiente. Ahora al rebasar esta señal... Esta es la señal que nos han autorizado a rebasar. La señal S2 barra 2. Sierra 2 barra 2. Esta es la señal que nos han autorizado a rebasar. Pulsamos el botón de rebasar autorizado. Ahí está, pulsado. Vale. Ahí está. No sé por qué no suena, pero bueno, ha funcionado bien. Nos ha reconocido el rebasar autorizado en el ASFA. Y ahora circularemos con marcha a la vista hasta la señal siguiente. Vamos avanzando. Y bueno, vamos a acercarnos bastante a lo que es Andorra. Vamos, de hecho... No sé si entramos en Andorra... Bueno, ahí había un límite 40, por cierto. Lo tendremos en cuenta. O sea, Andorra ciudad no vamos a llegar porque... porque la vía todavía no está atendida hasta allí. De hecho, nosotros eso llevamos material para esos trabajos. Pero sí... Sí que creo que entramos en Andorra a lo que es el... 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 principado de Andorra. El... el país. Por cierto, se ha escuchado por ahí otro tren. Ah, vale. Es esa... Es esa 449 por ahí. Eso. Nosotros sí que vamos a llegar a Andorra... país. Si no me equivoco. A lo mejor no, ¿eh? Ahora lo veremos porque no lo tengo claro del todo. Ahora lo veremos. Vale, la siguiente señal que está en amarillo. Rebasar autorizado. Uy, perdón. En amarillo, anuncio de parada. Así que a partir de... de esa señal, pues circularemos... en condiciones de detenernos ante la señal siguiente. Ahí está la señal en anuncio de parada. Y a partir de ella circularemos en condiciones de detenernos ante la señal siguiente. Vale, sí. Bueno. Aquí tenemos un indicador de aguja que nos dice que la... Reconocemos anuncio de parada. Nos dice que las agujas están a 40. Así que perfecto. Estamos yendo más despacio. Pero bueno, porque vamos preparados para detenernos ante la señal siguiente. A partir de aquí tendremos un límite 60. Que respetaremos. Y aquí comienza bloqueo automático de vía banalizada. Nosotros iremos por la vía 2. Y la otra es la vía 1. Bloqueo automático de vía banalizada. BAB. Bloqueo automático de vía banalizada. Ya sabéis que es un tipo de bloqueo en el que podrían circular trenes por las dos vías en los dos sentidos. O sea, nosotros podríamos estar circulando ahora mismo por esta otra vía sin problema. Y otro tren de frente podría venir por aquí sin problema. Siempre y cuando estuviese libre. Que no nos va a venir ahora un tren de frente porque estamos nosotros, por supuesto. Vale, vale. Pues nada, vamos cumpliendo el límite 60. Que ahora pasarás el límite 90. Pero siempre preparados para detenernos ante la señal siguiente. Que... Vale, ya la estoy viendo por allí y está en vía libre. Así que no tendremos que detenernos. Ahora vamos a pasar por un apeadero. Que a ver si me acuerdo cómo se llama. Vale, se llama el Aseo de Urgel Poblesec. Poblesec. El Pueblo Seco. Que entiendo que es una parte en la que... Pues tuvieron problemas de hidratación en cierta época. Vale, vamos avanzando. Allí delante está esto de Poblesec. Ahora lo veremos. Límite 90. Aquí está el cartelón de anuncio de apeadero. De este apeadero del Pueblo Seco. Que a nosotros eso nos da igual. Porque no efectuamos parada ahí. Pero bueno. Está bien saberlo. Vamos a ver si conseguimos circular a 90. Porque se ve que llevamos bastante peso. Y... Y... Está costando. También es verdad que estamos... Ante una rampa bastante grande. Aquí está. Esto es Poblesec. Está justo llegando una 449 también ahí. Aquí está. Pueblo Seco. La Seu Poblesec. Vale. Vamos avanzando. Límite 90. Recordemos. Y vamos a 78. 77. No da más de si esto. Espero que no tengamos problemas luego como nos pasó con el... Con el balasto. Vía libre por aquí. Anuncio. Ojo. Anuncio de limitación de velocidad máxima a 65. Para los trenes de tipo normal como somos nosotros. Así que vamos a prepararnos para no exceder de 65. A partir de la señal de límite 65 que habrá más adelante. La verdad es que me he preparado demasiado precipitadamente. Ahí está. La señal límite 65. Y a partir de ahí pues respetaremos esa velocidad. Vamos a ir avanzando. Ahora después veremos el tema este geográfico de si llegaremos a entrar en Andorra. Que no lo sé. Creo que sí. Porque la Seu Durgell está bastante cerca. Bueno, bastante cerca. Sí es verdad que está la montaña. Pero bueno, está cerca de Andorra. Bueno. Vamos avanzando. Respetando el límite 65. Tendremos aquí un nuevo apeadero. Que si no me equivoco es un apeadero que todavía no está funcionando. Es un apeadero que está en construcción. No lo veremos. Sí, vamos. Que nos lo indicaba ahí. La señal con la S. Hay allí un tren detenido ante una señal. Está detenido en ese apeadero. No sé por qué. Lo mismo solamente se ha bajado a hacer un piso o algo. Es un tren con unas tolvas vacías. Se habrá bajado a hacer un pipí. Vale, y ahora tengo que decir que esta ruta, bueno, ya lo sabéis, que está en construcción. Entonces esta zona todavía no está muy decorada. Todavía no está muy decorada. Como veis, está un poco vacía. Eso va a ser así. O sea, vamos a ver elementos decorativos. Pero no es una ruta... O sea, no va a estar decorada como la primera parte que vimos. Por cierto, hablando de rutas... Bueno, ya comenté y bueno, ya visteis en un vídeo que Crealex447 está creando una ruta de Valencia. Ya hice en su momento un vídeo de una primera versión que hizo de la ruta de Valencia. Pero ahora la está rehaciendo por completo y está haciendo algo espectacular que ya veremos en futuros vídeos. Pero es que además se está creando una segunda ruta en Valencia, que es el trayecto de Cullera a Gillette. Que también la he estado viendo y guapísima, guapísima. Ya más adelante subiré vídeos. Todavía no se puede porque no le funcionan las señales y tal. O sea, está en proceso de creación. Pero está muy guapa. Bueno, entonces... Ya veréis, van a venir buenos vídeos próximamente. Con las dos nuevas rutas en Valencia. Bueno, aquí anuncio límite 70. Por tanto, ya hemos pasado antes a una velocidad superior. Total, van a venir dos rutas buenas en Valencia. Esta ruta en la que estamos ahora mismo, que como ya dije en el vídeo anterior, es muy grande y sigue creciendo. Vendrá una ruta por Zaragoza también, de Crealets. Y bueno, bueno. Van a venir cosas interesantes. Ya lo iremos viendo. Y para celebrar que van a venir cosas tan interesantes... Voy a regalaros, si os parece bien, cuatro códigos. ¡Bum! Cuatro códigos para descargar Train Simulator a través de Steam. Totalmente legal y gratis para vosotros. Cuatro copias de Train Simulator. Y bueno, vamos a cambiar un poco... Bueno, límite 80 a partir de aquí. Vamos a cambiar un poco la mecánica respecto a vídeos anteriores. Porque antes se los regalaba al primero que ponía un comentario. Y entonces, claro, no era justo para la gente que llegaba más tarde. Así que ahora lo que vamos a hacer es que de esos cuatro códigos, tres de ellos van a ser sorteados entre todos los que comentéis este vídeo. Pongáis el comentario que pongáis... Entréis en el sorteo. Así que eso. Entre todos los que comentéis este vídeo, sorteo tres copias de Train Simulator para Steam. Y luego el cuarto código. Por cierto, antes de ir al cuarto código. Esos tres códigos primeros que vamos a sortear. Única condición, haber comentado en este vídeo y estar suscrito al canal. Por supuesto, eso que se da por hecho, pero bueno. Y ahora después os comento el cuarto código para qué va a ser. Pero es que estamos viendo unas pantallas de proximidad. Pantallas de proximidad. Y esto es una señal avanzada. Así que ahora vamos a llegar a una estación. ¿Qué estación será? Ahora lo veremos. Esta es la señal avanzada. Nos reciben vía libre. O sea que no habrá ningún problema. Y ahora veremos qué estación es. Y cuando veamos qué estación es esta, también vamos a aprovechar para ver cómo se llamaba el apeadero que había ahí atrás que estaba en construcción. Que todavía no... Vamos, que me lo he saltado y no lo he visto. Bueno, total, lo del cuarto código. El cuarto código lo voy a sortear entre todos los que seáis miembros del canal. Ya está. Entre los miembros del canal se sortea un código más. No hace falta ni que comentéis este vídeo ni nada. Vale, aquí está esta estación. Ahora después damos más detalles del tema de los códigos. Por aquí vemos una 319 de TEXA. Entendemos que viene también de hacer los trabajos. Viene de la zona de los trabajos. Mirad qué imagen más visual. Y esta estación, que si no me equivoco, era un puesto de bloqueo. Vamos a verlo. A ver, espera, que estoy ahí con la... estoy luchando con la velocidad. Pero yo creo que era un puesto de bloqueo. A ver. Espera, vamos a... esto se puede pausar mientras... no, no se puede. Bueno. Esta estación, exactamente, es un puesto de bloqueo. Es un puesto de bloqueo. Por tanto, se considera como una estación. Tiene agujas, tiene señales, todo. Funciona de todo como si fuese una estación. Pero no tenía recogida de viajeros. Y luego, el apeadero que hemos visto antes... ¿Dónde está? Aquí, donde estaba detenido este. Es Anseral. Un apeadero en construcción. Anseral. Vale, volvemos. Y vale, total, es lo de los códigos. Vale, tres códigos para todos los que comentéis este vídeo y estéis suscritos al canal. Bueno, para todos no. O sea, tres códigos a sortear entre todos. Voy a terminar de decir eso. A ver, tres códigos para sortear... Tres códigos para sortear entre todos los que comentéis este vídeo. Bueno, única condición es estar suscrito al canal y el sorteo se realizará el 31 de agosto de este año, de 2023. Y luego, entre todos los que seáis miembros del canal, a día de 31 de agosto de 2023, pues os sorteo un código más. Estaba viendo esta bandera de España aquí. No sé si aquí puede ser donde esté la frontera. No sé si esa puede ser la frontera con Andorra. Vamos a ver, ahí hemos pasado las cabanellas. Las cabanellas, las cabanellas. Y lo siguiente que tenemos es San Juliá de Loira. Vale, pues vamos a ver. Voy a buscar en Google Maps ahora en tiempo real. San Juliá de Loira. Vale, efectivamente San Juliá de Loira ya pertenece a Andorra. O sea, ahora mismo ya estamos en Andorra. Estamos en Andorra. San Juliá de Loira. Es la próxima parada. Así que bueno, un país más. Ya sé que a vosotros os gustan las rutas españolas y tal. Y si es verdad que esto en parte no es una ruta española. Eso pierde gracia, claro. Eso es un tema, pero bueno. Vale, sí. Está la siguiente señal en vía libre. Así que perfecto. También hay una señal que nos indicaba la declividad. Madre mía, ¿dónde estaba la señal? Aquí. Ah, no, es punto kilométrico. Vale, nada. Me había parecido que era declividad. Vale, límite 100. Nos sobra porque el tren no da nada. Volvemos a la cabina. Bueno, ahora parece que está empezando a haber pendiente hacia abajo. Y lo mismo se nos embala un poco el tren. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Vale, aquí anuncio de apeadero. Que nos anuncia el apeadero de San Juliá de Loira. Decir que ahí hasta San Juliá de Loira están llegando los... Los trenes de viajeros. Están llegando los trenes de viajeros. Es hasta ahí, ya está. Ahora os explicaré cómo lo hacen. Porque claro, es un apeadero y diréis, vale, llegan al apeadero y se dan la vuelta en el apeadero. Eso no puede ser. No, 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 tranquilos. O sea, los viajeros llegan hasta San Juliá de Loira. Ahí está. Ahí veis este apeadero. Que es un apeadero muy chulo, por cierto. Es un apeadero muy chulo. Que de hecho, lo vamos a ver. Porque fijaos cómo está aquí como integrado en la montaña. Está guapo, ¿eh? No tiene aquí un banquito para sentarse. Pero si tuviese un banquito podríamos ver ahora pasar nuestro tren. Uy, 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 uy. Pero bueno, que nos embalamos aquí. Vale. Total. Ahí está San Juliá de Loira. Llegan los viajeros. Pero ¿qué pasa? Que lo que se hace es que los viajeros se bajan ahí y luego el tren continúa sin viajeros hasta el PAET al que vamos nosotros ahora. Vamos a pausar para visualizarlo. A ver si puedo. A ver. A ver. Ay. Que cuando está en pausa no deja esto moverse en condiciones. Bueno, pues nada. La cosa es que aquí delante va a haber un PAET. Un puesto de adelantamiento y estacionamiento de trenes. Que viene siendo igual. Una estación pero que no tiene subida y bajada de viajeros. Entonces lo que se hace es que los viajeros se bajan en San Juliá de Loira. El tren avanza sin viajeros hasta ese PAET. En el PAET invierte la marcha y vuelve de nuevo a San Juliá de Loira y coge a los viajeros que bajen hacia Lleida. Reconocemos anuncio de precaución en esta señal. Anuncio de precaución de nuevo. Y esa es la señal avanzada de este PAET. La señal avanzada de este PAET. Que si no me equivoco, ¿cómo se llamaba? PAET la margineda. La margineda. Ya digo que un PAET funciona exactamente igual que si fuese una estación. Solo que sin subida y bajada de viajeros. Bueno, que es una estación, vamos, se considera estación. Vale, allí delante tenemos la siguiente señal que está en anuncio de parada. Y a partir de aquella señal, perdón, en las agujas situadas a continuación de aquella señal, al paso por ellas, circularemos sin exceder de 30. ¿Qué tenemos por aquí? Nos dicen que termina el bloque automático de vía banalizada. Esto es porque ya está en la última estación que está construida de momento. Ahí hemos reconocido el anuncio de parada. Y al paso por estas agujas, como hemos pasado por una señal que estaba en anuncio de precaución, circularemos sin exceder de 30. Además tenemos aquí esta señal de retroceso que está haciendo la función de indicadora de entrada. Y con esos dos focos blancos horizontales, nos indica que vamos a vía desviada. Ahí estamos entrando en vía desviada. Entramos a vía desviada. Seguimos entrando a vía desviada. Y aquí vamos a tener que tirar de imaginación. Vamos a imaginarnos que esta señal de aquí está rojo, no verde. Está roja totalmente. Vale, vamos a avanzar hasta la señal y nos detendremos ante ella. Nos imaginamos que la señal está en rojo. Vamos ahí avanzando. Vale, nos detenemos por aquí ante la señal. Vale. Ahí estamos detenidos. Me fastidia ahora que no llegamos a ver. Pero bueno, nos pondríamos un poquito de pie y ya veríamos. Ahí, así no se ve. Ah, mira, ahí se llega. Alzando un poquito la cabecita, vemos. Vale, nos dice, mmm, esas vacas llegan justo a tiempo. Vamos a invertir la composición para empujarla hacia el túnel. Corta aquí los vagones. Vale, nos está diciendo que cortemos los vagones. Porque ahora nosotros vamos a tener que meter el tren empujándolo hacia el túnel. Porque los trabajadores ya están ahí en el túnel trabajando. Vale, pues... Esto está como si ya estuviese desacoplado, pero no lo está. Vale, ahí se ha desacoplado. Nos dice, perfecto, vamos a hacer maniobra para pasar al otro lado. Vale, ahora nos tenemos que imaginar que esa señal, esa que tenemos ahí abajo a la derecha, está en rojo blanco. Está en rebase autorizado. Rebase autorizado. Y... nos ponemos en marcha. nos ponemos en marcha. Ya sin vagones. Y avanzamos. Entramos al túnel. Por aquí vemos que ya está bastante terminado el túnel. Está bastante terminado. Y tendremos que rebasar esta señal de aquí. Luego los trabajos están más adelante. Vale, nos detenemos por aquí. Dice, vale, por ahí. Invierte la marcha y pasamos al otro lado. Vale. Vamos a cambiarnos aquí. Y nuevo ejercicio de imaginación. Nos vamos a imaginar que esta señal está en rojo blanco otra vez. ¿Cómo está esto? Tenemos el freno apretado. A ver, vamos a encender aquí la luz porque veo menos que un gato escayola. Ahí está, vale. Vale, pues ahora sí. Nos ponemos en marcha. Para pasar al otro lado. Avanzamos. Apagamos ya la luz por aquí. Y... Aquí están nuestros vagoncitos esperando para ser empujados. Esa señal... Nuevo ejercicio de imaginación. Vamos a imaginarnos que está en rojo blanco. Rebase autorizado. Es que esto está hecho a bosta para que... Porque si te lo dejan, si te lo dan todo hecho, no tiene gracia. La cosa es que tu imaginación florezca, ¿sabes? Esto es... Esto es como leer un libro, ¿sabes? Como leer un libro. Esta señal, esta señal es un libro. Esta señal es un libro. Y tú estás visualizando ese rojo y ese blanco. ¿Sabéis lo que os vengo diciendo? No. Es... Es... Fomentar la imaginación. Uy, 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 uy. Mira, qué interesante. Viene por ahí... Una excavadora. Bueno, volvemos aquí. Vamos a detenernos ya, que ya hemos... Rebasado... Ah, no. Estamos... Vale, perfecto. ¡Buah! Lo hemos clamado incluso estando... Mirando una excavadora. Vale. Ven, dice. Venga, vamos a acoplar. Vale. Pues venga. A ver si frena esto. Vale. Vamos a cambiar de cabina. Autorizado a rebasar la señal cerrada. Y vamos a acoplar. Ahí está la excavadorcita. Estaba... El tío de dentro estaba mirando nuestro tren. Lo he visto. Bueno, no es una excavadora realmente. Tiene... Es como... Tiene unas pinzas... No sé cómo se llama esto. ¿Cómo se llama este...? No sé cómo se llama esta maquinaria. ¡Ay, mira! Esta señal ahora sí que va a estar como debe estar. El rojo blanco. ¡Uy, se va! Se va el de la excavadora. Pues nada. Hasta luego. Vamos a... Vamos a... A empujar despacito. Ahí está. Vale. Acoplado. Dice, listo. Empuja dentro del túnel hasta que te diga. Vale. Pues vamos a empujar. Vamos a verlo así desde fuera, que va a quedar más chulo. Empujamos. Señal en rojo blanco. Como debe estar. Rebaso autorizado. Vamos a entrar aquí simplemente para ver que no quiero pasarme con la velocidad. Desde luego a dos por hora no me voy a pasar. Vale. Y ahí estamos empujando nuestros vagones ehalos, nuestros tractorcillos que claramente son John Dare. Este mensaje que nos da igual. Se nos ha frenado el tren como si hubiésemos pasado una señal. ¿Esta señal tiene baliza o qué? Ah, vale. Es que esta tiene baliza. Esta tiene baliza y el juego es listo hasta cierto punto. Y se piensa que el vagón tiene el lector de la baliza, pero no lo tiene. No lo tiene. Así que no podría haberse detenido de ninguna forma. A ver, que se nos ha bajado la presión del freno a cero. Vale, ahí está en cinco y ya deberíamos poder avanzar. A ver, vale, vamos. Ahí está, vamos empujando. Ya sabéis, sorteo de tres copias de Train Simulator para los que comentéis este vídeo. Antes del 31 de agosto. Haré un vídeo en directo para hacer el sorteo, para que se vea que es totalmente legal. Y otra copia más de Train Simulator para todos los que seáis miembros del canal. Hasta todos los que seáis miembros del canal ese día, el día 31 de agosto. Que será igual, haré los dos sorteos a la vez en un mismo directo. Ya sabéis que podéis hacer un miembro pulsando el botón que pone unirme. Aquí justo debajo del vídeo. Unirme, unirte o algo así. Verbo unir. Vale, va entrando. Se va metiendo al túnel. Y gracias a este trabajo que hemos hecho hoy, España y Andorra van a estar más unidas que nunca. Esto es un ejercicio político importante. Y esto lo estudiarán en los libros de historia los nietos de los nietos de vuestros nietos. Seguiremos avanzando por aquí por el túnel hasta que nos diga el encargado de la maniobra. No puedo ver más adentro. Que no más adentro, que es una película de un hombre que se quedaba paralítico. Si no me equivoco, no la he visto. Dice, vale por ahí. ¿Te apetece una hamburguesa? Pues hombre, ya que estamos aquí podemos comernos una hamburguesa. Así que nada, eso es todo. Espero que os haya gustado. Espero que participéis en el sorteo comentando este vídeo. Y nos vemos en los próximos. Hasta luego.